Más allá de las frías montañas, a cavernas profundas, los pinos rugían en la cima, los vientos quemían en la noche, el fuego rojo se extendía, prendió el bosque y lo iluminó. Más allá de las frías montañas, a cavernas profundas, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.